Para mí un William Lawson Un William Lawson Al revés Por favor un Lawson William De los más finos whiskeys escoceses desde 1849 Calidad supervisada por el gobierno británico William Lawson Whiskey escocés William Lawson Por su calidad y precios tu mejor compra Con moderación es mejor Gracias por ver el video